Hace instantes estuvimos recorriendo la sala y este maravilloso teatro que queremos tanto, junto con el Intendente, y bueno, acordando fechas con nuestros artistas locales, entre ellos Javier Calamaro, empezamos este viernes con un ciclo de entrevistas que llamamos Mano a Mano con los Artistas. Esto se va a transmitir cada viernes a las 20 horas, siempre a través de nuestras redes, y los días sábados y domingos estamos trabajando en propuestas con artistas locales, propuestas en espectáculos musicales, espectáculos para toda la familia, y bueno, con una variedad de ofertas para el vecino, bajo este formato que estamos obligados al momento, que es a través de nuestras redes. Recibí la propuesta de parte del municipio, cantar en esta sala preciosa, el sábado 7 de noviembre a las 20 horas, y viendo la sala, la verdad que estamos pensando en hacer un formato muy lindo, muy especial, vamos a hacer un cuarteto, o sea, yo acompañado por tres músicos, va a ser una velada especial, porque vamos a aprovechar que es absolutamente en vivo, para tener cierta interacción con los televidentes, así que invitamos a toda la gente del partido, por supuesto, de donde sea, a que no solo esté ahí, atenta, a las 20 horas, porque además pueden participar, pueden en determinado momento, vamos a cortar la música, responder algunas preguntas, hablar un poco con los, digamos, televidentes, con el público virtual, y seguimos con el show, va a ser un concierto muy lindo, bien preparado, con un formato distinto, y con interacción con el público.